El día de hoy se dio ya inicio pues a la inscripción de nuevos militantes al MAS y PSP desde el cercado de Cochabamba donde Evo Morales mencionó que hoy los diferentes partidos políticos pues narró como para formar el instrumento político tuvo que unirse varios partidos Evo Morales también mencionó que hoy está buscando pues como de lugar la derecha está buscando de atacar al MAS y PSP pero han dicho no nos perdonan porque expulsamos a los gringos de Chimoré también ha dicho hoy que otro mundo si es posible y luchamos por la nacionalización de los recursos naturales también ha dicho Evo Morales tenemos que luchar hasta que hay que liberarnos definitivamente somos herederos de una de la lucha de más de 500 años hoy ha dicho claramente hoy se abre la inscripción de nuevos militantes con el nuevo sistema del padrón biométrico entonces hoy Evo Morales se ha planteado afiliar más de un millón de militantes nuevos entonces hoy se ha empezado ya con la afiliación y la verdad que Evo Morales pues viene trabajando ha dicho que no le preocupa a los traidores siempre ha existido y se van a quedar solos hoy solo hay dos caminos estás con el pueblo o estás con el imperio y vamos a combatir a esos que buscan dividir desde el interior del MAS y PSP ¡isión de invasión! de las acaístas, petroleros, compañeros del cercado, todos los sectores sociales, todos los unidos con motivo de iniciar la actitud del nuevo militante del BASIC-CM. No digo que, largo sería comentarles, informarles, formarles, desde el momento que hemos impulsado el riso-vento político, estaba en la vida del imperio norteamericano. Poquito para desgarrar la memoria, 95 decidimos impulsar este movimiento político de Santa Santa Cruz y la convocatoria sacamos desde la sala, el campeonato nacional de la única de pantolinas interculturales. Y en Santa Cruz, marzo del 95 decidimos que se llame ACP, Asamblea por la Soberanía del Pueblo. Empezamos con la inscripción de militantes, se hacía el libro de acta, única, trópico, hemos sido campeones con los exigentes, cascas y cascas del libro de llenos. Llevamos a la paz, nos observaron, corregimos con abogados, nos brindamos políticamente otra vez, otra vez nos rechazan. Vienen las elecciones, participamos en diciembre del 95, con Izquierda Unida, ganamos todas las alcaldías del trópico, aquí mandan las alcaldías de Cochabamba. Otra vez empezamos a escribir militantes, ya no del ACP, sino del IPSP. Recuerden perfectamente, hermanos y hermanos, la paz hizo su propio instrumento político, se llamaba CPO, Consejo del Poder Orginario. San Perú, la única batonía que tenía su propio instrumento político 1, unidad de naciones originarias. Asamblea por la Soberanía del Pueblo Seguida de Cochabamba. En Potosí, a partir del norte, el BO, movimiento original y popular. Nos estamos viendo que un ampliado nacional del instrumento político es que decidimos unir, eliminamos CPO, ACP, uno, BO y otros, y esto político por la soberanía de los pueblos. Otra vez, para tener legalidad o personalidad jurídica, campaña, otra vez, el libro de acta. Llenamos y llegamos otra vez a la paz. Entregamos, me acuerdo, estaba Gonzalo Bema, con el azar de vocales de la ex corte de la zona electoral, entregamos otra observación, otra vez corregimos, otra vez presentamos. A la cobertura, les quiero que sepan, los vocales, ex vocales, ahora los invita, ¿qué nos dijeron? Por instrucción de la embajada de Estados Unidos, deschazó la legalidad, primero de ACP, segundo de IPCP. Por eso digo, hermanas y hermanos, desde el momento que impulsamos el movimiento político, estuvimos en la vida de Estados Unidos. Y hasta ahora, seguimos en la vida de Estados Unidos. Los ataques que vienen, no es casual. Y en 2001, también, Aguíes Pedrazas, que era, jeven de Más, Más en la parte de Izquierda Unida. Hace un momento alguien recordaba, en los 89, nos hicieron hacer campaña por Antonio Bolívar, con Izquierda Unida. Momento Bolívar y Libre, la Izquierda Unida. Se nos campaña por Antonio Bolívar, o antes regalió mi candidato vicepresidente. Pasan las elecciones, Bolívar y Libre se la tiran, se quedan, Partido Comunista, con el más, con el más, con el más, con el Izquierda Unida. Hermanas y hermanos, el 2001, también, ahí, en Pedrazas, dice, a ustedes que no nos dan la legalidad, la Corte Nacional de Teorón, se nos regaló, y otro congreso hicimos acá, SQED. Unos 200, 300 dirigentes del Más, perdón, el instrumento político y el IPCP, nos afiliamos al Más. La vida de Estados Unidos viene, nos entrega la legalidad a los nuevos dirigentes. Ya éramos como dirigentes del Más. Y en 2002 ya nos presentamos con Más, solamente con el Más. Intentamos, nunca quería reconocer, que cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos al gobierno, incorporamos IPCP legalmente al Más. Y ahora es Más IPCP la legalidad de este instrumento político. ¿Por qué la derecha? ¿Por qué la derecha internacional atacando permanentemente los movimientos sociales? Ahora, dentro del movimiento político, iniciando por el movimiento campesino y vida ordinaria, de verdad somos revolucionarios. Una cosa es hermanas y hermanos, es izquierdista, humanista, socialista. Otra cosa es antiimperialista. Y nosotros somos antiimperialistas. Y el imperio o el capitalismo no nos perdona. ¿Por qué siguen los ataques? No nos perdona porque hemos cerrado la base militar y expulsamos a los gringos de Chimoría. A los gritantes, serpatizantes, a los patriotas, que luchamos. Tanta lucha, tanta marcha por la patria, para cambiar Bolivia. Seguramente algunos, algunas participaron en foros internacionales, foros de Sao Paulo, foros de Puerto Alegre, encuentros en Cuba, por la autodeterminación, en solidaridad con Cuba. Siempre gritamos, otro mundo es posible. Y en Bolivia, gracias a la unidad, demostramos que otra Bolivia es posible. Gracias. Esta mañana, esto mismo, evidentemente, en el principio, estaba recordando que algo también no podemos olvidar, y especialmente en la rica de los jóvenes. Combinamos dos luchas. Una lucha era por reivindicación social, pero el cambio en el estructural a ese Estado colonial, el Estado que es cierto era, de créditos, créditos, y todo el Estado. En los cuatro últimos años de mi gestión, como presidente, como presidente, antes del golpe, ¿cuánto programado de inversión pública? Más de 8 mil millones de dólares. Más de 7 mil millones de dólares. Eso hicimos con la unidad del pueblo, eso hicimos, hermanas y hermanos, con nuestro proceso de cambio, con nuestro instrumento político, nacionalizando los recursos naturales. Y por eso, hermanas y hermanos, los bonitos sociales, todos, con promesionales, con juventudes, demostramos que otra bonita es posible. Hemos probado. Y el golpe de Estado, claro, ha sido del gringo al niño. El golpe de Estado ha sido, compañeros, a nuestro modelo económico. Quiero el joven, les quiero que sepan. El capitalismo no acepta que otro modelo económico, mejor que de ellos. no acepta eso, no acepta competencia. Pero sobre todo, golpe al litio. No quieren que nosotros industrializamos litio. Estos son los periódicos. Estos están viendo ustedes. Estados Unidos, el dueño de Tesla, Inglaterra, que financian el golpe de Estado, recién se sabe todo. Compañeros, compañeros, el BAS y PSP, que evidentemente es el movimiento político más grande de toda la historia de la política. Es el movimiento social. Hermanos, 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 más disciplinados. El año pasado hemos sido el primer movimiento político. Un organización política que ha adecuado a su estatuto a las normas, a las leyes de la constitución. Hemos cumplido. Primero, la derecha es decir, en diciembre estaban debatiendo, peleándose por ahí. Hemos debatido bastante, varias reuniones. Aquí sacaba, en la sede, compañeros, muchas gracias, la sede de Sacaba, a veces de Colcapín, va debatiendo, reunión permanente. Hemos cumplido. Y ahora, algunos de la derecha, usando a algunos hermanos nuestros, quieren anular a mis más y percibidos. Hermanos, hermanos, no van a poder. Somos una fuerza política más intupe, más larga de mi zona que la gente política. Y ahora, hermanas y hermanos, hoy día, ya en cuatro departamentos, este movimiento político más IPCP, es el primero de todos los partidos empezando, empezando con la inscripción de nuevos militantes. Primero. Hasta acá, los compañeros de los atrapalistas que están atrasados. Cuando sí, La Paz, Santa Cruz, Pano y Tarifa. A la cabeza de los Cuchabandos, como siempre, es perdido de los Cuchabandinos. ¡Pan! 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 Tiene su marzo. Hermanas y hermanos, estamos organizados y cuando nos organizamos, nos movilizamos fácilmente para cumplir con algunas normas y esta vez por inscripción de militantes. Hace un momento, alguien decía, pero era compañera, cuando había en los libros, lamentablemente, nos robaron no sé cuántos militanos. Solo ejemplo, que en el municipio de Villacolaria, nuestro hermano exalcalde, Asilio Romero, no estaba inscrito, ese inscrito con abogados, ha cumplido con todas las normas. Ha llevado al tribunal electoral, o al tribunal de la tribunal de la tribunal electoral, ha entregado en su tiempo casi la mitad, aceptado, la mitad, rechazado. Entre ellos, el alcalde rechazado. No podía entender qué pasó. Yo sé que no somos miembros del tribunal de la tribunal de la tribunal de la tribunal electoral, sino hay alentro, hay alamistas, o exalamistas, exalamistas, que se nos han robado. Nos roban todo. Hermanas y hermanos, ya habrá cambiado, ahora ya no es por libros de acta, no son libros que hay que comprar del tribunal de su propio electoral. Hablas del sistema biométrico. Ya no es el otro. Hablas del tribunal. Entonces, hermanos, pese a que no lo han robado, estaban viendo los dos partidos. Legalmente tienen inscritos menos de 100 mil, 93 mil, 49 mil. El partido más grande, es el segundo partido más grande que tiene inscritos, ¿sabes cuánto es vecino? Es, a ver, estos demócratas, demócratas, ¿cuánto tienen? 260 mil, con 291 inscritos, legalmente. ¿sabes cuál es más, hermanos? El más IPCB, ¿cuánto tienen? Pense que en año robado tenemos 1 millón, 77 mil, 7 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 mil, 1 millón, en este momento. Ahora estamos arrastrando, hermanos, el segundo tiene, nosotros tenemos más de 1 millón, el segundo tiene más de 200 mil, alta la diferencia, ¿sabes, hermanas, hermanos, estoy segurísimo, arrancamos, arrancamos un mes, dos meses, van a tener más de 2 millones, legalmente inscritos, hermana primitiva, aquí hay que ser turnos, ¿no? Tal vez en la mañana no es de trabajo, deben empezar hasta las 4 de la tarde hasta las 10, 11, 312 de la noche, ahora aquí, la gente se va a tratar de durar tanto. Cuando termina acá, este equipo hay que tratar de durar tanto otros lugares, pero estoy averiguando, compañeras, compañeros, como decía alguien, no se nos ha aportado, ¿no? Legalmente, no le ponen esa plata al Tribunal Supremo Electoral, compraron todo el equipo correspondiente, mandaron un equipo, si algunos compañeros, por ejemplo, en varias actas pueden globalizarse, aportarse, y se aporta hacer manejar legalmente, hacer legal al Tribunal Supremo Electoral, y el gobierno nos manda, en varias actas, una semana, pueden estar instalando 8 mesas, 8 centros de inscripción del hecho de meditamento, es el legal, es el legal, es el legal. Hermanos, hermanos, en este momento, mientras no claudillemos en otros principios ideológicos, en otras doctrinas, en otros valores, es de por vida. solo cuando empiezan a cambiar, o convertirse en reformistas, o conservadores, hay sí puede fracasar. En nuestra tarea, como dirigentes, pido a las juventudes, cuidar el aspecto idio, la parte de la doctrinidad, repito nuevamente, no han inventado, somos herederos de esta lucha dentro de los antepasados, y eso va a continuar. Y ahora, yo diría, no hay que preocuparse de los traidores, siempre ha habido traidores, durante la Colombia, durante la República, ¿no? ¿Quiénes traicionaron? A Tupacatari, también un hermano animada, fusilaron, fusilaron, hasta la terita. Eso hay, hay, que no es el que usted también ha habido, ¿cuántos traidores? Una dos traición, otra dos división, y no hay división, sin va a haber traidores, y traidores, se quedan solos, como decía el compañero Isabel, y eso no dura, para que se haga. Y ahora, como militantes, de convicción, militantes, que amamos a la patria, militantes, que estamos aquí por la patria, y no por la plata, tenemos la obligación de combatir la corrupción. La corrupción, es la traición, a este movimiento político. Están asistidos. El político, que yo aprendí, sobre dos caminos, somos del pueblo, o del imperio. Somos del pueblo, compañera, compañera. ¿Qué tercer sistema? Algunos dicen, mi izquierda, mi derecha. Los que dicen, soy independiente, soy neutral, al medio, ellos siempre están, con el lado opresor, métanse la cabeza. Los hermanos, hermanos, con el camino, desde el principio, eso por mucho tiempo. Por eso, hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, unidad. Unidad, no se habla por hablar, unidad, se hace, práctica, es el compañero de base, que he visto en la experiencia, en las campañas. compañeros, tanto del sector urbano, urbano, saben que nunca va a ser aconsejado nunca va a ser funcionario designado, son los que más hacen campaña con mucha conciencia el gran problema que tenemos aquí arriba aquí arriba, los primeros que estaban pensando en Carlitos Carlitos, nos estaban peleando por Carlitos es el gran problema las llamadas juntuchas o las roscas y desde la base como ustedes, tienen que combatir internamente, a esas roscas a esas roscas a las roscas a las roscas a las roscas a las roscas, a las roscas una revolución dentro de la revolución una revolución en ética y moral valor eso es lo que nos va a hacer pueden comentar, todos los que no se van a hacer el Senado, pero el MASI-PSP, tiene programas más allá del Bicentenario es el único movimiento que conoce toda la política porque tiene militantes de las comunidades de las ciudades evidentemente con problemas eso es un movimiento político más grande ¿y cómo no va a tener problemas? lo que sí debe mandar la zona y los caprichos lo que debe mandar es lo que piensa lo que se piensa para el pueblo y los intereses personales eso es lo que se puede la política estamos llamados en el trabajo ya empezando la hermana primitiva que mucho compromiso compañero, ahora los hombres estamos armando las mujeres acepto y acepto la primera primitiva la presidenta la vicepresidenta donde está la señora la gente vicepresidenta de los hombres de los hombres mucho respeto acompañar debatir la tarea que nos toca para hacer cómo vamos a debatir el programa para una segunda revolución democrática aprovechando bien a los jóvenes jóvenes juventudes primero que era que los políticos de la refundación hemos refundado y de la constituyente hemos dejado ese estado colonial para tener el primer estado subinacional del mundo hay un punto ya que es el estado subinacional frente a esa doctrina américa para los americanos una doctrina inmoral de monroy nosotros que decimos américa subinacional de los pueblos para los pueblos es el estado muy importante mucha responsabilidad el economico ganado con la danza y la organización ahora que va a ser otra mejora económica de los jóvenes yo quiero debatir con los jóvenes ¿qué están pensando? compañeros del feo no es feo perdón perdón Gil no es el nombre que has equivocado juventudes sin dinero originarios hay que debatir ¿qué están pensando? con la propuesta hay que avanzar en ciencia y tecnología hay que hacer la liberación en ciencia y tecnología esa es nuestra responsabilidad ya que plantearlo un ministerio pero debatamos un ministerio en ciencia y tecnología eso es por las moventudes es por las moventudes Diego compañeros compañeras compañeros hemos hecho apertura de algunos productos a China y a Rusia y gracias a lo que tenemos aquí estamos debatiendo cómo tener mercados como India pues como India pues en México de Bolivia Indonesia China ¿cuántos habitantes tiene? tiene 1400 millones ¿cuántos habitantes tiene? 1300 millones de habitantes ¿cuántos habitantes 300 millones de habitantes Rusia 150 millones de habitantes mis hermanos si los cuatro países serían aliados en Bolivia olviden ser los gringos no nos sigan 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 los gringos eso sí es renovación renovación de programa renovación de programa pensando en las buenas de probadores pensamos nietos bisnietos así vamos a garantizar esta nuestra responsabilidad esta nuestra responsabilidad eso es militante que no está esta bendición perdón me guita por aquí chandal a veces perdón perdón a mí me hacen reñar perder tiempo acá estamos con responsabilidad que estamos muy bien político por eso digo para garantizar la diversión de intima a Bolivia estamos en este camino hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia hermanas más de dos millones de grandes de índices más y cada día tratan de ofenderlos humillarlos hacer sentir hacer sentir a los militantes de Hermas olvídense a ver llevaron muñecos de ego llevaron banderas de Hermas llevaron las miscaras y el más sigue ganando la elección y van a seguir ganando las elecciones porque somos dos tres a volver a encontrar que viva Cochabamba patria muerte que viva el presidente político que viva el estado publicacional patria muerte que viva Bolivia muchas gracias la firma de acta será la firma de acta por favor de inicio vamos a invitar el extracuridad ahí tenemos abrigado la mesa central por favor será el inicio la firma de acta de inicio para inscripciones eres aporteado carreras al cabo que viva el partido